¿Qué es la Carta a los Hebreos? Este será nuestro tema principal, vea entonces así como Jeremías recién escuchamos en esa primera lectura que él a pesar de que veía venir, que estos dignatarios lo quieren matar, lo tiran en el pozo sin embargo, en Doña Mominini, ¿verdad? Oye, bombarete de gato, pero sufre las consecuencias, ¿verdad? Lo embarran, lo tiran, o sea que entra, esto está lindo, corramos sin retirarnos, o sea que hay que embarrarse, hay que correr, hay que ir a sudar, hay que mojar la camiseta. ¿Qué es la Carta a 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 la Carta? Entonces aquí justamente esta Carta a los Hebreos del 12.1.4 nos está diciendo lo siguiente, nosotros, dice, rodeados de una nube tan densa de testigos, desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Corramos con constancia la carrera que nos espera, fijos los ojos en el que inició y consumó la fe en Jesús, el cual, por la dicha que le esperaba, sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que soportó tal oposición por parte de los pecadores y no se desalentarán, todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre en su lucha contra el pecado. Bueno, queridos hermanos, esto es lindo porque nos está ubicando en una situación maravillosa para decir que nosotros tenemos que hacer nuestra carrera. Hay que hacer esa carrera y no podemos quedarnos simplemente mirando desde afuera, decíamos. Porque si estábamos diciendo que había un Jeremías que no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo al ser escrachado por estos dignatarios del rey, pero que solamente están buscando, ¿qué cosa? Su propio provecho. Ellos quieren seguir en el confort. El otro le está bajando la caña, el otro le está diciendo la verdad y entonces preferimos no escucharle a este tipo, fuera de aquí, vamos a matarlo, que muera Jeremías. Aquí sin embargo nosotros nos estamos presentando pero de una forma ya mucho más positiva y nos dice, bueno, ánimo, fuerza muchachos, tenemos que seguir luchando, no podemos quedarnos por el camino. Entonces por eso dice, nosotros estamos rodeados de una nube tan densa de testigos en primer lugar. Testigos, es decir, Esos son los testigos de nuestras acciones y hay muchísimos, ¿verdad? Entonces no podemos escaparnos de eso. El testimonio que nosotros damos y el testimonio que nosotros dejamos, estamos ante una densa nube, dice luego aquí, de testigos. Entonces, esto es importante. Ahora viene como consecuencia, si tenemos muchos testigos, por lo tanto, desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos acorrala. Porque hay testigos aquí que nos están mirando, tu hijo, tu hija, las otras personas que te quieren bien, que te aprecian. Todos, ¿verdad? Miran, todos somos testigos, ¿verdad? Dentro, pero algo allí con la comunidad. Y cuando andás, hay cuatía eñóina, ¿verdad? Que estamos por nuestra cuenta. No, para eso es la comunidad, todos somos testigos y todos somos responsables, recuérdense. Esto, por ejemplo, es muy lindo porque yo en el bautismo normalmente suelo explicar eso cuando se les presenta a los padrinos, ¿verdad? Porque los padrinos, en realidad, representan a cada uno de nosotros, a todos los cristianos. A todos nos representan uno o dos padrinos que están saliendo padrinos de ese niño, por ejemplo, en el bautismo. Me hago ser representante y nada. Ese es como un diputado, como un senador que me tiene que representar a mí, me tiene que representar al pueblo. Pero eso es lo que tenemos que ver. Hay que cambiar ciertas leyes porque, acuérdense, no me representan absolutamente. Yo, por lo menos, no me siento representado. Buscan sus provechos, sus platitas, su negocio. O sea, que al revés. Chamo y yo, bebé, acuérdense, para que hagan sus negociados. Y eso, entonces, no me está representando. El que está como padrino, la misma cosa, tiene que representarnos. Es decir, si al día de mañana esta niñita o este muchachito, que ha nacido y que ahora está creciendo, y si es un patotero o lo que sea, quiere decir que vos, querido padrino, disculpame que te diga, pero no hiciste tu función, no le acompañaste, permitiste que esa velita que se le entregó, esa luz de Cristo, entonces, ¿qué significa? Y significa que nos falta, ¿verdad? Estamos con estos testigos y, por lo tanto, nosotros tenemos que desprendernos de todo lo que es negativo y no nos hace vivir nuestro compromiso, compromiso para ir hacia adelante, ¿verdad? De todo lo que es pecado que nos acorralas ahí, beñandeña de Yarañez. Por lo tanto, aquí viene lo importante. Corramos con constancia la carrera que nos espera. Corramos con constancia la carrera que nos espera. Esto es en el sentido positivo, queridos hermanos. Primero miramos aquello que puede ser obstáculo. Primero miramos aquello que nos puede detener. Pero, por otra parte, nos invita, ¿verdad? Queridos, tenemos la fuerza necesaria nosotros y vamos a procurar y vamos a correr. Primero, constancia, perseverancia, constancia. Eso es muy importante porque esta es la carrera que el Señor verdaderamente espera de nosotros, que corramos y que seamos constancia. Segundo elemento que nos presenta. Los ojos tienen que estar fijos en el que inició y consumó la fe. ¿Quién es? Jesús, en Jesús. Los ojos fijos en Jesús. O si no, con Dayajamo, hay modo de, ¿verdad? Si nosotros estamos desviados, o sea, estamos mirando a otro lado. Dayajeshagina peñandiyara mo'opoing. Claro que vamos, vamos a ir hacia cualquier lado. Vamos a ir sin dirección. Nuestro GPS tiene que estar apuntado en Jesús, a peñandera jata entonces. Directamente en el que nos presenta. O sea, acá está en el que nos presenta. O sea, acá está en el que nos presenta. O sea, acá está en el que nos presenta. O sea, acá está en el que nos presenta. Pero dice, los ojos fijos en el Señor. El cual, por la dicha que les esperaba, sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Bueno, queridos hermanos, esa es la consecuencia, ¿verdad? Por todo ese sufrimiento, por toda esa lucha que hizo Jesús mismo, llegó al cielo, llegó a la resurrección. Esa es una invitación para nosotros. En la medida en que tengamos los ojos fijos en el Señor, también nosotros vamos a pasar, ¿verdad? Por estas luchas. Vamos a tener que vencer lo que se nos presenta como una cruz o dificultad. Pero ñanguajeta lo esencial, nuestra propia resurrección, nuestra propia felicidad. Volvemos enseguida con más ñandéyarañe e dominical. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.